Noche de viernes, Daniel Sanjeado está listo con los desechos de la semana. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El mentado gasolinazo sigue en boca de todos, en especial de los políticos. Le digo qué tanto dijeron en los desechos de la semana. El gasolinazo 2017 prendió la chispa esta semana en el Congreso de San Luis Potosí. ¿Qué hicieron estos dividores? ¡No! ¡No! ¡Para comprarse 27 coches nuevos! La turbo irrumpió en el recinto. Los legisladores quisieron negociar. Javier, vamos a guardar la calma. Vamos a guardar la calma, señor. Pero tuvieron que salir por piernas. Es como un circo. Así es la política. Otro que también salió, pero raspado, fue Mario Delgado. Y es que la Comisión Nacional de Seguridad presentó un informe que lo señala como promotor de las protestas contra el gasolinazo. Lo filtran también porque quieren intimidar la vieja práctica de la cacería de brujas. ¿Pero qué se nos ha metido en la cabeza? Esta cacería de brujas se ha vuelto un circo. ¡Ella es la bruja! ¡A la barrera! Nos quieren intimidar, pero no lo van a lograr. Creo que las neuronas se te enfriaron. Por supuesto que Delgado se hizo ojo de hormiga. Así que vamos con el presidente, que una vez explicadas sus razones, lanzó la pregunta. Miren si usted pudiera con experiencia recomenzar. Miren si usted pudiera borrar las cosas que hicimos mal. Aquí les pregunto. ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo voltearía el muro que de ella me separa. Y borraría lo malo que de mí recordara. Nunca tendría amores con otra. Tan solo con ella, ella nunca me engañaba. Lo bueno es que no le pregunto a don Luis. Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Silencio! Lo que ha dicho este hombre no justifica su risita, señores. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. Lo que se propone nuestro amigo es por demás digno de encomio. Nunca es tarde para aprender. Vámonos al INE. Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón. Donde yo era reina y él era el rey. En un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire. Donde Lorenzo Córdoba se quedó sin el partenón de la democracia. El Instituto Nacional Electoral decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpa. Futuro hospital infantil. Señor, faltan seis ladrillos. No se cancela el hospital, voy a decirlo a los niños. Y ya con un pie en la extrema pobreza, Lorenzo se apretó el cinturón. Se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada se reduzcan 10%. Yo me carcajeo de todorcios. Más de los que me quieren cobrar cuando quiero entrar. Pues a lo mejor ahora sí vas a tener que pagar. Yo no, Pablo, nunca. Pobres hombres. Solo se quedaron con 20 millones de pesos para su gasolina. Vengo a aprender. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Excelente fin de semana. Y gracias igualmente, Daniel. Buen fin de semana.